La Tensión Los jefes ejercen presión, en mi prisión no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas, por eso tomamos dos píldoras para aliviar la tensión, estos jefes ejercen presión, en mi prisión no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas, por eso dos. A veces pienso que ni yo me conozco, por eso crezco, conforme me luzco, con el material que ofrezco, por cada paso que doy es otro paso del tiempo, por fuera me ves feliz pero el daño está hecho por dentro. No consiento que se hable mal de mi gente, me toca los huevos que el nuevo venga a ponerle órdenes, hogas arrancadas del cuaderno por los márgenes, la presión de acumular tanta mierda dijo Diógenes. El pijo lo lleva en los genes, la prepotencia por pasta que solo gasta si tiene, dile que frene, ¿quién es usted? pa' decirme cállate, si no tienes na' que reprocharme mejor lárgate. Depárame, por paraderos habito, se te está cayendo un mito, viendo como resucito, si tomas bien leeremos todo lo que he escrito, y si la cosa pinta fea verán como me los quito de medio. Muchos principios, poco criterio, que ya hay muchas leyendas en cementerio, te mantengo semidesnuda en el hemisferio, la razón no es otra que los nervios, pasa el rock que estoy ebrio, sigo cantando sin cubrir gastos, hasta que ves que te engañan, por eso estás arto. Salto de noche en marcha cuando estoy falto, sal a tomar el aire y deja la winch en el cuarto negro. Son píldoras para aliviar la tensión, estos jefes ejercen presión, en mi prisión no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas, por eso toma dos píldoras para aliviar la tensión, estos jefes ejercen presión, en mi prisión no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas. Por eso toma dos. Fueron muchas noches durmiendo intranquilo, siendo el cautivo inofensivo de un hostil destino, recluido en las paredes de un acto fallido, perdí los papeles pero me rescató el pilot. Estoy sentado en mi sillón, esperando a que me llueva el bote del euro millón, pidiéndole perdón a mi razón por no obedecerle, medicando al corazón para evitar que enferme. Mantengo en liza mi cabeza como Bobby Fischer, uní estrofas en mis bíceps dulces cicatrices, nunca seguí directrices marcadas por eletrices, aprendí que tras la flor siempre hay unas raíces. Ella le dijo que en sus ojos veía el cielo, y él le dijo que en los suyos veía miedo, cuando cae la noche sus dedos buscan su pelo, con las luces apagadas todos somos ciegos. Soy un testigo de lujo en mi juicio de valores, un dibujo inocente caliente de colores, un catedrático de mis propios temores, me juro y me perjuro que vendrán tiempos mejores. Fios sudores inundan mi frente, puñales en el vientre, soy un mal paciente de un doctor al que llaman presente, no consigo entenderme con mi mente, porque nunca escribo yo, siempre escribe el subconsciente. Son píldoras para aliviar la tensión, estos jefes ejercen presión en mi prisión, no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas. Por eso es un nomados, fíldoras para aliviar la tensión, estos jefes ejercen presión en mi prisión, no existen barreras, se aproxima algo que ni siquiera te esperas. Por eso es un nomados. Desde la cumbre no es tan alta una montaña, a ojos del desconfiado todo engaña, apago las luces para desnudar el alma. Mis labios miran, mis ojos hablan, es el valor de la palabra, a veces quien te dice más es el que más se calla. En la batalla, la medalla, el más valiente se la cuelga, el más paciente, consciente frente al canalla. Alfa y omega, acero y seda, poniendo a prueba la verdad frente a una realidad severa. Dentro del bolsillo no hay sitio para una huella, es como la ola del mar que intenta alcanzar las estrellas. Vestidos para la ocasión, somos ideas, huesos, somos piel y corazón, la parte importante no vista en la relación, la risa del rey no existe sin un bufón. No hay día sin sol, no hay noche sin luna, ni experiencia sin bastón, ni inocencia sin cuna. Una conversación entre el vértigo y las alturas, la cordura besando en la boca la locura. No hay acierto sin error, ni deseo sin censura, no hay voto sin voz, no hay verdad sin dudas. Una conversación entre el vértigo y las alturas, la cordura besando en la boca la locura. Tantas lenguas nocivas, perspectivas excesivas, repulsivas, negativas, miradas cándidas, vidas podridas, estoy a años luz de sus expectativas. Sus palabras son mi alfombra, aporto claridad desde la sombra, la visión correcta hará que brille la orla, el cable incorrecto hará detonar la bomba. Me concentro y entro en el córtex frontal del resto, me acuesto con el texto, amanezco con el talento, el dorre mí es el porvenir del sentimiento. Su espalda es partitura, mis manos instrumento, me he convertido en lo que siento. Es imposible secuestrar al tiempo, pero es posible conservarlo en el recuerdo, no somos más que trozos de momentos. No hay día sin sol, no hay noche sin luna, ni experiencia sin bastón, ni inocencia sin cuna. Una conversación entre la razón y el alma, lo que más teme el silencio es el valor de la palabra. No hay acierto sin error, ni deseo sin censura, no hay voto sin voz, no hay verdad sin duda. Es una conversación entre la razón y el alma, lo que más teme el silencio es el valor de la palabra. El silencio es el valor de la palabra. El silencio es el valor de la palabra.